La universidad desde el punto de vista de sus prioridades de investigación, por ejemplo, desde ya hace algunos años ha venido trabajando, ha trabajado el tema de los centros de formación e investigación, los IFOD, ha discutido sus prioridades en investigación, estamos discutiendo el tema de los planes de estudios y creo que eso es un tema bastante interesante para continuar, y en general en las universidades se está comenzando a rediscutir la organización de las estructuras curriculares y el otorgamiento por créditos en lugar de horas, de manera de poder facilitar intercambios estudiantiles. Bueno, hay posibilidades de discusión de la ley de educación superior, es decir, creo que estamos en muchas instancias donde desde hacia adentro ya hemos cambiado muchas cosas. Y entendemos, tenemos que también empezar a pensar en esta nueva interrelación que tenemos con el medio y estas nuevas modificaciones desde el punto de vista estructurales nos están obligando también a pensar a la universidad hacia adentro y en su interrelación con el medio, y bueno, estar generando nuevas propuestas. Hoy tenemos también convenios colectivos de trabajo para los docentes, además de los no docentes, lo que de alguna manera también nos obliga a rediscutir carrera docente, y atrás de eso, por supuesto, nuestro plan estratégico puede tener algún tipo de reorientación, en investigación, en actividades académicas, en cuestiones que tienen que ver con la actividad propia de su personal, tanto docente como no docente, por lo tanto entendemos que es un momento propicio para comenzar este tipo de discusión.